Hola soy Samuel Comino, soy desarrollador de software desde hace unos 7 años y desde hace 3 o 4 años me dedico a la parte de Angular y sobre todo a trabajar con la última versión que tenemos de Angular desde el año 2016 más o menos que salió la nueva versión. Vamos a ver rápidamente cómo nos podemos crear gracias a la nueva versión que ha sacado Angular CLI, cómo podemos generar una aplicación con un dashboard, con un menú de navegación y con un grid de datos en apenas segundos con unos comandos muy sencillos. Así que vamos a la línea de comandos, lo que he hecho para que no tuviéramos que esperar es generarme una nueva aplicación, como ya sabemos con Angular CLI es muy simple, le digo engine new material y le pongo el nombre de mi aplicación y eso lo he hecho anteriormente. Ahora lo que vamos a hacer, lo primero que haremos será instalarnos Angular MATERIAL ICDK en nuestro proyecto y una vez que nos lo instale vamos a tener también que instalar los esquemas. Los esquemas los tiene incorporados la nueva versión de Angular y nos permiten entre otras muchas cosas hacer generaciones de código y vamos a ver cómo con una simple línea de comandos me voy a poder generar un menú de navegación o un dashboard de material que imagino que la conocéis que es una librería de Angular. Bien, una vez que lo tenemos instalado lo que tenemos que hacer ahora es ngadd para añadir esos esquemas que os he comentado antes. MATERIAL. Añadimos los esquemas de material y ahora lo que vamos a hacer es generarnos un menú de navegación. Como ya sabemos para generarnos cualquier componente o directiva o pipe con Angular CLI lo que teníamos que poner es ng generate. Para esto sigue siendo igual. Ahora pongo Angular MATERIAL. Le estoy indicando la librería de la que tiene que generarse. Le indico el nombre que le han puesto en los esquemas para generar una barra de navegación y ahora el nombre que le quiero poner, que por ejemplo le voy a poner mi barra de navegación. Una vez tengamos esto, aquí nos ha generado, nos vamos al Visual Studio Code y aquí nos ha generado una nueva carpeta con todos los componentes que necesitamos para esa barra de navegación. Vamos a borrar todo esto. Vamos a renderizar esta barra. También vamos a ejecutar la aplicación y vamos a ver esta barra de navegación en el navegador. Está compilando. Como sabéis, si le ponemos guión o cuando hacemos el ng serve, directamente cuando termine de compilar nuestra aplicación nos va a saltar el navegador. Y como vemos, de una manera muy simple, yo ya tengo aquí mi menú de navegación para comenzar a hacer mi aplicación. De la misma manera, yo me puedo generar también de manera, como habéis visto, con un simple comando, angular material. Y lo que ahora vamos a generar es un dashboard. ¿Vale? Le tenemos que poner un nombre. Pongo mydash, por ejemplo. Mi dashboard. Lo generamos. Lo que vamos a hacer va a ser quitar nuestra barra de navegación. Ahora lo que vamos a hacer va a ser renderizar nuestro dashboard. Y como veis, tenemos un dashboard con una tarjeta, con un contenido aquí para que nosotros podamos tocar, un menú aquí ya generado. Todo esto generado con una simple línea de comandos, lo cual es espectacular. Espectacular. También podemos generar una tabla. ¿Vale? Que le tendremos que poner material table. Y le tendremos que poner también otro nombre. Que le voy a poner mi tabla. Y la generamos también. ¿Vale? De momento son estos tres esquemas los que se han creado de material. Pero estoy seguro que este es solo el principio y se van a crear un montón de esquemas para esta generación de código. Con lo cual vamos a tener la ventaja de que vamos a poder generar nuestros componentes en nuestras aplicaciones en segundos, bien estructurados y con las buenas prácticas que hay que seguir para ello. Y como veis, pues nos acaba de generar también una tabla que también nos monta aquí la paginación de la tabla. Ya la tenemos montada. Nos monta el orden de la tabla en el que nosotros podemos ordenar. Y todo esto, como habéis visto, con un simple comando en nuestra línea de comandos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!